La Dirección General de Bomberos y Cruz Blanca atienden a tres personas lesionadas en el sector del arrocargo. Aparentemente, el irrespeto a la luz roja del semáforo fue la causa principal que originó el impacto entre ambos motorizados. Nosotros nos venimos cruzando el semáforo aquí, ya el semáforo está en verde. Entonces estos chavales salieron detrás de donde viene aquel bus, de la 117. Le dan en la llanta delantera y saltaron el aire desbaratando las dos motos prácticamente. Yo venía en la otra moto, detrás de este muchacho que se estaba cruzando la verde, se acaba de poner el semáforo en verde cuando aquellos venían arriados de allá para acá. Y no sé por qué venían tan arriados, si estaban ya hasta detenidos en los demás vehículos. La juventud es lo que tiene, que creen que correr es manejar y hay que tener prudencia uno para manejar y no cometer accidentes. El buen chofer evita el accidente, no anda buscando cómo hacer, aunque le lleve la preferencia. Aunque tengas el semáforo en verde vos tenés que tener precaución para tirarte. La institución ha incrementado la presencia policial este fin de semana con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y hacer conciencia en los conductores que manejen con precaución. Les informó Paracrónica TN8, Gabriela Guevara. Les informó Paracrónica TN8, Gabriela Guevara. Les informó Paracrónica TN9, Gabriela Guevara.